El Senado deberá analizar una reforma a la Ley Federal del Trabajo que busca garantizar que todos los días de descanso obligatorio en nuestro país se conviertan en fines de semana largos o puentes, como se le denomina coloquialmente. Actualmente, de los nueve días feriados oficiales para los trabajadores, la legislación laboral solo permite que se generen fines de semana largos en tres ocasiones. A través de una modificación al artículo 74 de la Ley Federal, se busca que al menos en siete fechas, que son oficiales de descanso, se permitan los fines de semana largos, los únicos días que no podrían traducirse en puentes serían jornadas electorales, como el 2 de junio de 2024 y la transmisión del Poder Ejecutivo, que es el 1 de octubre. La reforma es impulsada por senadores del PAN y tiene varios objetivos, promover el turismo, la convivencia familiar y mejorar la productividad a través de un mejor equilibrio entre la vida personal y laboral.